El diputado Gabriel Fritza tiene la palabra el diputado Gabriel Fritza. Gracias, Presidente. Primero, dejar constancia de la importancia del tratamiento de esta ley y de la búsqueda de consensos que en cierta manera se lograron. No podemos pretender que sean totales en un tema tan espinoso, tan controversial como este, pero claramente ha habido avance significativo. Lo decía, creo que usted como miembro informante, más de 30 años que no se modifica una ley de alquileres. Así que lograr hoy el tratamiento y seguramente la aprobación de esta media sanción del proyecto de ley va a ser sumamente importante. El censo del año 2010 marcaba que había 3 millones aproximadamente de inquilinos. Hoy los distintos expositores hablaban de 8 millones. Claramente no es un problema de este gobierno como escuché en algún momento, sino que va más allá de una gestión o de gestiones anteriores. Digo, hay una falencia estructural del Estado en la generación de políticas de vivienda propia. Y este es claramente un deber de la política resolverlo en el corto plazo. Creo que este proyecto de ley tiene temas importantes que lo han mencionado. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con el avance significativo que he tenido. Pero quiero también dejar constancia que muchas veces la acumulación de regulaciones atentan contra el fin que la ley tiene. También lo dijeron anteriormente. Tengo mis dudas si esto no va a afectar el valor inicial de los alquileres en la República Argentina. Y sin duda será tarea del Ejecutivo Nacional controlar y también del Parlamento estar atento a las modificaciones que haya que hacerle a este proyecto de ley en lo sucesivo. Es muy bueno para los que venimos del interior y necesitamos alquilar en las grandes urbes el tema de las garantías. Sin duda un gran avance. Me parece importante elevar la cantidad de años. Me parece que las actualizaciones anuales pueden generar algún ruido en el valor inicial de los alquileres. Entonces, es importante ponerle un tope al cálculo de las actualizaciones, pero me parece que el tiempo juega en contra en el momento del cálculo inicial. Y esto es a donde creo que el Estado va a tener que trabajar fuertemente. En lo particular, me parece que hay un sector, y en esto quiero completar lo que el Diputado Casinerio muy bien expresó en su momento, en la provincia de Córdoba y en algunos sectores, el tema educativo y el alquiler que esto se genera es muy importante. Y en las especializaciones, el tiempo de 3 años, me parece que es contraproducente para la realidad de nuestra provincia. Y en el caso particular del sector donde yo vengo, el caso de Jesús María, es donde haya escuelas de formación, en donde el plazo máximo de formación es de un año. Estamos con esto obligando a las familias, que no es menor, son mil familias por año que alquilan en nuestra zona, a pagar un valor inicial y gastos de alquiler demasiado oneroso porque lo van a tener que hacer sobre los 3 años. Digo, es importante que lo puedan cancelar sin pagar una multa, pero me parece innecesario poder generarle gastos iniciales a estas más de mil familias que vienen todos los años a nuestra región en busca de una capacitación laboral obligatoria. Y por eso voy a proponer una modificación en particular en el artículo 4 para subsanar esto. Por lo demás, la verdad que contento de este avance, ojalá logremos el resultado que tanto se ha buscado. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado.